muy buenos días para todos mi gente hoy es lunes 23 de enero del 2023 escuchan por donde vamos y aquí está tu programa de pronóstico deportivo jugadita del día tu patica mi gente nueva semana hoy es lunes abriendo la semana venimos duro de matar te traje mira te gusta el hockey de jugadita del día hoy te traje tres pedras de hockey y como a ti te gusta y él escuchando atención aquí pero antes que nada como siempre vamos a poner el día de hoy mi gente en manos de dios bendiciendo esta semana primeramente que dios bendiga esta semana de jugadita del día que dios bendiga a ustedes mi gente primeramente y gracias de corazón por el apoyo un abrazo para cada uno de ustedes mi gente gracias bendiciones que dios me lo bendiga siempre y que dios lo proteja a mi gente en el área donde estén y en el área laboral también desde aquí le bendecimos esta semana a los muchachos a los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo y a las compañeras que le vaya bien también es muchas paticas de las que ganan que sólo que la gente quiere y aquí a jugadita del día bendecimos esta semana bendecimos este día bendecimos la patica que te traje hoy y con esas bendiciones de hoy lunes abriendo la compuerta de la semana aquí no fuimos mi gente mi gente gracias por el apoyo en el día de ayer estuvimos trabajando a nivel de nfl y par de paticas por ahí te voy a dar los resultados temprano ayer en el partido de la noche del fútbol americano te dije que me gustaba el equipo de san francisco los 49ers a ganar en su casa en el money life te dije que san francisco ganaba el partido ayer que dala era buen equipo que dala a nivel de estadística es superior al equipo de del equipo de los 49ers pero el equipo de los 49ers ayer en su casa que te dije que tenía un récord de 8 ganado y uno perdido implantó su estilo de juego que es la defensa y la ofensiva pudo ejecutar 19 por 12 ganó el equipo de san francisco los 49ers eso fue una patica de ayer pero después de ahí en adelante tuvimos turuleco porque dimos una alta en el partido de cincinnati y buffalo bills en el juego de la tarde a más de 49 anotaron 37 puntos ganó el equipo de cincinnati como te dije que el equipo de búfalo no iba cómodo con cincinnati cincinnati va a seguir dando la pelea tú te escuchando eso fue una baja en el día de ayer en el hockey estuvimos dando ayer el equipo de las vegas golden night las vegas no hay forma mi gente las vegas golden night contra los coyotes de ayer perdieron cuatro por una también estuve dando el equipo de golden state warrior ayer y te doy mi resultado como te digo igual en este lugar igual perdió su partido te doy mi resultado como te digo porque nosotros no tenemos una bola de cristal nosotros damos pronóstico en base estadística pero hoy tú sabes lo que viene verdad escucha esto también la gente que están activos en el corillo de la ganzúa del premium de jugadita del día el sábado estuvimos perfectos con ellos pero ayer le estuvimos dando la alta en el equipo de toronto eso fue nba toronto raptor y new york nick a más de 222 puntos anotaron 241 puntos eso fue una alta que se dio eso fue una patica a la gente del premium pero nos fuimos en la yola de la alta de búfalo y cincinnati esos fueron mis resultados de ayer mi gente quiero hacer un paréntesis quiero que me den un minutico quiero decir algo es un poquito de información mira primeramente antes que nada decirle que nosotros no trabajamos con nadie con nadie ni asociación ni compañero ni amigo ni persona conocida no trabajamos con nadie en lo exclusivo porque he recibido información de que hay personas que mi información del premium de jugadita del día hacen negocio con ellos lo venden dicen que yo soy amigo de ellos dicen que yo como que le paso la información eso es negativo es yo y mi esposa que es producción somos lo que trabajamos en esto más nadie más nadie en lo absoluto nosotros trabajamos nosotros tenemos una información del grupo premium de jugadita del día como le decimos el gorillo de la ganzúa nadie está autorizado a hacer ningún tipo de de negociación o de que mira que yo hablo con él y esto eso es negativo el que te diga a ti que trabaja conmigo tú le dices él dijo en su programa y le pone este vídeo y le dice mira el dijo en su programa que no trabaja con nadie el que te diga que trabaja conmigo y que tiene información de jugadita del día dile que dije yo que no oíste y para que tú sepas si a mí me interesa trabajar con más personas o no yo recibo informa yo recibo ofertas para yo anunciar por aquí por mi programa bancas deportivas que me han hecho ofertas a mí ustedes lo saben porque muchísimos de los compañeros hacen ofertas de bancas deportivas en su negocio en su trabajo en su canal de youtube y yo le digo que no 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 me interesa porque mi concepto ustedes los ven ustedes ven el programa de jugadita del día y ustedes saben que es diferente ustedes saben que nosotros nos enfocamos en pronóstico pero deportivamente deportivamente aquí nunca se ha hablado de que vaya y haga esto de que apuesta incluso a mí me preguntan tú juega o no nadie sabe si yo lo hago o no nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso ni negociación ni asociación con nadie a mí me han hecho oferta para yo publicar aquí bancas deportivas que me han hecho oferta para yo ganar mucho dinero y para yo ganar un porciento incluso de lo que ustedes juegan y yo le digo que no porque mi programa es deportivo porque mi programa es en base a deporte por eso mi programa yo te digo que es de béisbol cuando el béisbol termina entonces nosotros nos vamos con nfl nba nhl jugadita del día no es en asociación con nadie nosotros ni somos asociación ni tenemos amigos ni programa que sean de que amistad tengo amigos que tienen programa y tenemos pero no nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie ni personas que te vendan información a nombre mía ni trabajamos en ningún grupo ni con nadie yo y mi esposa que producción somos lo que trabajamos en esto después más nadie ok gracias mi gente disculpen que le tomé de su tiempo para darles información pero siempre hay personas siempre hay una 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 como dicen hay un pelo en la sopa siempre hay gente que quiere poner liste vía la cosa que yo trabajo con él que yo paso la información que esto que aquello no mi hermano aquí no esto es deportivo y esto es un proyecto y yo sé con el concepto que llevo el proyecto yo sé por dónde va por eso ustedes apoyan a jugadita del día por eso gracias a dios ustedes ven el concepto de jugadita del día y como yo dormite como yo hago mi trabajo y aquí no se anuncia nadie en lo absoluto ok entonces atención aquí mi gente que aquí nos fuimos escucha esto hoy como te gusta el hockey de jugadita del día hoy te trae tres paticas de hockey como a ti te gusta pero a nivel de pedra porque venimos hoy a cartelera recortada pero tú sabes que le enganchamos también y a nivel de nba un bombazo que tú sabes que venimos duro porque el lunes y vamos a abrir la compuerta de la semana mandando mira pedra y bombazo para allá escucha esto que aquí nos fuimos un traguito pecha suerte y aquí nos fuimos mi gente atención aquí el primer partido un juegazo voy a entrar con juegas pero te voy a decir que va a ganar escucha el primer partido es el juego de florida panthers que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de new york rangers un juegazo el partido del equipo de florida con un récord positivo 23 ganado y 20 perdido en lo que va de temporada pero el equipo de florida algo en la ruta y florida en la ruta no juega bien 11 ganado y 14 perdido el equipo de florida es un equipo con una ofensiva que se pudiera decir que es buena porque ellos tienen una ofensiva que promedian 3.39 gol por partido que ellos anotan pero también le anotan esa misma cantidad de punto a ellos me entiende no son muy bueno a nivel de defensa el equipo de florida pero está jugando bien porque en los últimos 10 partidos 7 ganado 2 perdido una vez a la prórroga y ha ganado dos partidos consecutivos hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de new york rangers el equipo de new york rangers con un récord de 25 ganado y 14 perdido el equipo de new york hoy ven su casa y new york en su casa juega bien que no se te olvide juega bien el equipo de new york en su casa 11 ganado y 9 perdido ha ido cuatro veces a la prórroga el equipo de new york es un equipo con una buena ofensiva porque promedian 3 puntos gol 3.15 gol por partido que ellos anotan y son una buena defensa el equipo de new york escucha el equipo de new york rangers es buena defensa 2.67 puntos le anotan a ellos el equipo de new york en los últimos 10 partidos 6 ganado 2 perdido 2 veces a la prórroga pero perdieron el último partido que jugaron escucha esto el equipo de new york y el equipo de florida ya jugaron en casa de florida y el equipo de new york le ganó el partido 5 por 3 incluso le cubrió la chapaleta y media al equipo de florida mira el equipo de florida en los últimos partidos está jugando bien es un buen juego el de hoy es un buen juegazo el de hoy porque son ambos equipos competitivos ambos equipos con posibilidades de entrar a los playoff pero el equipo de new york es mejor defensa que el equipo de florida y la defensa ayuda porque es que la defensa frena el oponente y la ofensiva puede ejecutar por eso el equipo de new york rangers tiene ese récord positivo de 25 ganado y 14 perdido y en los últimos 10 6 ganado 2 perdido 2 veces a la prórroga porque tienen buena defensa y aunque ese partido se vea parejo y la florida es buen equipo pero la defensa del equipo de new york es superior a la defensa del equipo de la florida y la mejor opción en ese partido es y yo me quedo en ese partido por la ofensa por la defensa porque juegan bien en casa y porque la florida no tiene buena defensa y no juega bien en la ruta new york rangel a ganar en el money life esa es la primera patica de jugadita del día y así fue que entramos con new york rangel que new york rangel es mejor defensa que la florida y así arrancamos la semana con new york rangel a ganar en el money life para que te ponga activo y escucha esto porque ahora vengo con una pedra y atención aquí porque un buen juego también hoy los juegos tan difíciles en el hockey pero nosotros venimos duro de matar atención aquí el primer partido el segundo partido es el juego de buffalo sabers que se va a topar de frente en el gallón con el equipo de dala star con las estrellas de dala el equipo de búfalo con un récord positivo 23 ganado y 19 perdido búfalo hoy ven la ruta y el equipo de búfalo en la ruta juega bien que no se te olvide 12 ganado y 7 perdido una vez a la prórroga el equipo de búfalo es un equipo con una muy buena ofensiva ellos promedian casi 4 gol por partido que ellos anotan el equipo de búfalo promedia 3.82 gol que iba anotan pero la defensa de búfalo no es muy buena porque le promedia más de 3 puntos a ellos también 3.44 en los últimos 10 partidos el equipo de búfalo 5 ganado 4 perdido una vez a la prórroga y ha ganado dos partidos consecutivos hoy se va a topar de frente en el gallón con el equipo de dala star con las estrellas de dala que dala en su casa es un garrote 13 ganado y 5 perdido el equipo de dala 3 veces a la prórroga el equipo de dala es un equipo con una muy buena ofensiva promedian 3.47 gol que ellos anotan por partido y lo mejor que tiene el equipo de dala es su defensa escucha la defensa de dala una excelente defensa de dala star 2.58 le promedian son una de las mejores defensas en la nhl el equipo de dala en los últimos 10 partidos dala 5 ganado 4 perdido ha ganado dos partidos consecutivos mira el equipo de dala en su casa dala en su casa hoy y el equipo de dala en los últimos 5 partidos que ha jugado ha ganado 4 y ha perdido 1 y el partido que dala perdió en su casa fue un partido peleado 6 por 5 que perdió de esos 5 partidos que ha ganado entonces el equipo de dala en su casa es un garrote que no se te olvide el equipo de búfalo también viene jugando bien mi gente el equipo de búfalo tuvo unos diitas por ahí que tuvo medio flojongo que fue la semana pasada y la semana antepasada no perdón la semana antepasada la semana antepasada dala jugó un poquito perdón búfalo no jugó muy bien hoy ellos van contra dala que dala en su casa es un garrote mi gente y el equipo de dala es mejor defensa el equipo de búfalo no tiene muy buena defensa son buenos a nivel de ofensiva pero no tienen defensa el equipo de dala es bueno a nivel de ofensiva y tiene buena defensa y yo me quedo por la defensa de dala también a con dala estar a ganar dala las estrellas de dala dala estar a ganar en el money life esta es la segunda patica de jugadita del día que no se te olvide la defensa de dala es que va a ganar el partido porque la defensa frena y la ofensiva puede ejecutar que no se te olvide atención aquí que seguimos y ahora es una pedra porque es un bombazo que te voy a mandar ahora atención aquí con este que te duro y tú me dices si te gustó no atención aquí el siguiente partido es el juego de new york los irlandeses que se van a topar de frente en el callejón con el equipo de toronto maple leaf el equipo de new york que hoy ven la ruta el equipo de new york en la ruta no juega bien récord negativo 10 ganado 11 perdido tres veces a la prórroga el equipo de new york es un equipo que promedia casi tres gol por el partido que iba nota no son muy buenos a nivel de ofensiva el equipo de new york y a nivel de defensa tampoco son muy buenos porque le promedian casi tres gol va muy parejo la ofensiva y la defensa del equipo de new york el equipo de new york los irlandeses ha perdido cuatro partidos consecutivos mi gente cuatro partidos perdido el equipo de new york y no está jugando bien porque en los últimos 10 partidos dos ganado cinco perdidos y hay dos veces a la prórroga y hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de toronto maple leaf que ve en casa que el equipo de toronto en su casa es un garrote mira el equipo de toronto en su casa es un garrote 17 ganado y tres perdidos el equipo de toronto te lo voy a repetir toronto maple leaf en su casa 17 ganado y tres perdidos cuatro veces a la prórroga el equipo de toronto es un equipo con una muy buena ofensiva es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de new york el equipo de toronto promedia tres puntos 36 gol que yo anotan y son también muy superior a nivel de defensa son mejor ofensiva y son mejor defensa que el equipo de toronto que el equipo de new york en los últimos diez partidos el equipo de toronto cinco ganado tres perdidos dos veces a la prórroga perdieron el último partido que jugaron mira el equipo de new york los irlandeses en los últimos cinco partidos como te dije ellos han perdido cuatro partidos consecutivos uno ganado y cuatro perdidos en los últimos cinco han perdido tres partidos consecutivos en la ruta el equipo de new york escucha los irlandeses tres partidos han perdido en la ruta consecutivo ellos jugaron una vez contra el equipo de toronto este año en casa de toronto y el equipo de new york ganó el partido 3 por 3 por 2 el equipo de toronto maple leaf en su casa donde va hoy porque ellos son un garrote en su casa 17 ganado y tres perdidos el equipo de toronto ha ganado mira cuatro partidos consecutivos en su casa a nivel de garrote que no se te olvide escucha esto y la mejor opción en ese partido es el equipo de toronto es mejor a nivel de ofensiva el equipo de toronto es mejor a nivel de defensa el equipo de toronto juega mejor en su casa que cualquier equipo de la nhl el equipo de toronto en su casa es un garrote porque ha ganado cuatro partidos consecutivos el equipo de new york los irlandeses viene en baja viene recogiendo ha perdido cuatro partidos consecutivos y la mejor opción en ese partido es toronto maple leaf a ganar el partido en su casa si tú quieres dar la chapaleta y media eso es opción tuya pero yo te digo aquí que ni yo que toronto maple leaf a ganar el partido esa es la tercera patica de jugadita del día eso es para que te ponga activo y escucha este ahora nos vamos a nivel de nba con un bombazo de nba con lo que a ti te gusta como mira con mucho pero déjame dame un traguito y enseñarle esto mira y aquí nos fuimos un traguito para que te ponga activo y escucha esta pedra este bombazo que tengo de nba como la nba para que te ponga activo escucha esto el equipo de san antonio hay chichi se va a topar de frente en el callejón hoy con el equipo de portland dribles estos equipos han jugado en dos ocasiones en casa de portland portland ganó de siete puntos de ventaja 117 por 110 ganó el equipo de portland jugaron en casa de san antonio el equipo de portland ganó 128 por 112 de 16 puntos de ventaja ganó el equipo de portland también hoy portland va en casa el equipo de san antonio en la ruta ha perdido siete partidos consecutivos el equipo de san antonio hoy ellos van con portland que portland en su casa le da ocho puntos de ventaja tú sabes que nosotros no somos lo que más sabemos de nba verdad pero nosotros damos patica de la que ganan entonces escucha portland triblazer da ocho puntos de ventaja acércalo a la victoria deportiva y cómprale tres puntos y portland triblazer a ganar de cinco puntos es el de jugadita del día yo te dije que veníamos duro de matar mi gente gracias por el apoyo de corazón bendiciones para cada uno de ustedes a la persona que le gusta mira el béisbol dile a tus amigos que vengan a jugadita del día que el béisbol es el plato fuerte de jugadita del día dile que aquí también se dan ponches y para lo que le gusta la mlb ya el 24 de febrero del mes que viene el 24 en un mes escucha hoy estamos a 23 de enero en un mes el 24 de febrero arranca la temporada mira de la pretemporada la toronja de la mlb mira para que te ponga activo con jugadita del día gracias por el apoyo ya viene la mlb por ahí dile a tus amigos que vengan gracias por el apoyo nos vemos mañana un abrazo para cada uno de ustedes dejen su like compartan el vídeo lo que no están suscritos suscríbanse suscríbanse dejen la mirarse la jefa producción y ella la que está mandando ella la que me paga a mí si ustedes no se ponen activa con eso yo me tiene un beso para producción gracias por el apoyo y nos vemos mañana mira y hoy venimos duro de matar en jugadita del día vamos allá